Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatron y estamos aquí en Final Fantasy IX, episodio 2, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio raptamos a la princesa Garnet con aquella función que fingimos en este nuevo mundo de fantasía más medieval, donde todo parecen animalescos, asquerosos, bastante feos. Y vamos a continuar, vamos a continuar con esta historia porque nos fuimos en ese barco castillo gigantesco y nos hemos estrellado. Así que vamos para allá. Deja a Blanca a cargo del barco y vete a buscar por ahí, que sí. ¡Ay! ¿A quién se le ocurre tirar a la gente como una bolsa de patatas? ¡A mí me duele más! Aquí hay dos, es verdad. En el aprieto que os ha visto la banda tantalú. ¡Ay! ¡Qué timonel tan bruto! Por su culpa se me ha rayado el címbalo. El címbalo. Ah, son los músicos. Son todos como animales, tío. Humanos son rarísimos. ¿Vos qué maldito? No me gusta el nombre. ¡Qué mola la rana, tú! No tenemos mapa ni nada. Bueno, hace muchos Final Fantasy que no hay mapa, tío. ¡La, la, la han atrapado! ¿Qué diablos es eso? ¡Hala! ¡La han atrapado! Vale. ¡Hostia! ¡Suéltala de inmediato! Es inútil hablar. ¡Al ataque! ¡Molbol mierda, bicharro! ¡Qué decepción cuando la música de combate no engancha como tengo yo la cabeza que engancha. ¡Transe! ¿Eso es que carga? ¡Ah, no! ¡Eso es un megapoder de Gitán! ¡Los bloqueados! ¡Son cosas mías! ¿Y ese resplandor? ¡Mi cuerpo rebosa de fuerza! ¡Estás en trance! ¡Había oído hablar de eso! Dicen que lo causa la ira. ¡Acabemos ya con esa bestia! Vale, es como un límite, ¿no? ¡Eh, pero bueno! Vamos a pegarle al bicho o a Garnet. Es Grima. ¡Eh, y Ultra! ¡Energía libre! ¡Tumo! ¡Ah, vale, vale! Son como... Tienes dos acciones. Es como Terra, ¿no? Un poco es lo mismo que Artimaña. Un poco lo mismo que Terra. ¡Hostia, que se muere ya Garnet, tío! ¿Cómo que no es momento de atacar? ¿Me ha besado? ¿Puedo... Darle una poción a ella o algo? ¡Jodín, tío! Mete un montón de leches. Así es. No tenemos ni un montón de leches. ¿No Turningle alчто? No hubo nada distinto. Como tengo que meterla, ¿no? No es texted alchipollón. Casi lo banco. No tienes que gastar bien, ¿no? ¿Entendido? Pues, ¿como te gusta? Es suave, por qué suculentado. No puedo hacer mucho más Que pegarle desde el momento Quizá volverla a curar No sé Si es que si no se muere Eh, se ha rasgado Desgraciado Princesa ¿A dónde se ha ido? Se la ha llevado Del miedo no he podido usar la magia Se la va a comer Defender a la princesa es mi deber Y he fallado No os deis por vencidos Esa planta es solo un títer del amo del bosque Se la ha llevado al amo en el fondo del bosque Entonces hay esperanza Vamos en su búsqueda ¿En serio también? Mejor a esta sí que la podemos matar Para arribar a Bibi ¡Socorro! Bibi échale piros ahí Loco, yo que sé Eh, ahí, gracias Bien hecho Bien hecho, bien hecho Parece que la magia le afecta Venga, Bibi Échale piros ahí ¡Dale! ¡Bravo, eso es! Chus, cala, Bibi Uy, que se me ha muerto a gitán ¿Qué hago? ¿Le revivo? O vamos tirando a ver Joder Joder Y se me va a morir también el otro Ahí está ¿Verdad? Creo que es mi primera victoria, de verdad ¿Gano experiencia ahora? Es que no gano experiencia en ningún momento Gracias No, mira Qué asusto Oye, ¿estás bien? Creo que sí Uy, que está yo todavía ¡Ah, cuidado! Princesa ¿Les ha matido veneno o algo? Debes estar agradecido a gitán Unos minutos más y estarías en el otro barrio No te han envenenado Te han plantado semillas en el cuerpo Si salen los brotes te chuparán Hasta dejarte seco como una pasa Me voy a morir Perdona No quería asustarte Con esto saldrán las semillas Buah Esa muy raro ¿Tiene cara de verdad? ¿O es así un...? Princesa Yo voy en vuestro auxilio ¿Qué demonios? Entrarás en ese cuarto Que sí ¡Soltadme, bellacos! La princesa está en peligro Debo rescatarla Tú no estás en condiciones de rescatar a nadie ¿Qué no? No temas, buena princesa El jefe se ocupará de todo Que sí Ahí podrás descansar Que sí Toma ese remedio Que sí ¿Cuántos personajes hay que hablan y actúan en pareja? Tío, ya hemos visto como a tres Tú, antes En este momento quizá la princesa No puedo confiar en el jefe de estos sujetos Y ese antídoto Sin duda es veneno Ese color, ese olor Pero si sigo así creo que de verdad me voy a morir Valdición Está bueno Te he dicho que no, muchacho El barco está rodeado de esos monstruos de la niebla ¿Podremos con ellos y vamos todos juntos? Puede ser ¿Pero qué hacemos con los heridos? ¿Les llevamos con nosotros? No podríamos movernos Y estaríamos a merced de los monstruos Lo siento por la princesa Pero la banda es más importante ¡Maldita sea! Tantalus 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 se quedará Tantalus No, Tantalus Tantalus se quedará aquí Hasta que los heridos se hayan recuperado Nada de caprichos No puedo creer que abandones a una mujer en peligro Vale Recordemos que siempre hay que ir buscando cositas En dos lados No voy a ver que hay alguna carta Secuencia en tiempo actual Ah, eso es que podemos darle a uno Es una secuencia Más solo que la una Ah, esta es la ¿Dónde se han ido todos? Esta era Argentina ¿Y ahora qué hago yo? Escapar Esta será la de Steiner Escaparé De este cuchitil En un centímen Dejadme salir Parece que aún me queda veneno en el cuerpo ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Princesa Garnet 15 años Ponerle el nombre de la princesa A una muñeca tan fea y sucia como esta Además la princesa ya ha cumplido los 16 Cielos He visto pocas muñecas más feas ¿Cuántas muñecas has visto? Oh, ¿en serio? Juanito Mi tesoro ¿Para qué esto? O sea, ¿por qué no me lo muestras y ya está? ¿Dónde estará? Aquí no Ni aquí Imposible Mi muñeca Garnet Tengo que encontrarla, eh Sin ella no puedo dormir ¿En serio? Quizá en el incendio del barco Madre de amor Sí que hay plantas que atacan a los humanos Por algo lo llaman el bosque maldito Un cofre Manilla ¿Qué es una manilla? Ah, es un equipo Vale A ver cómo va esto Está bastante Se ve bastante chulo O sea, está Es muy antiguo Muy Manilla, eh Tengo una Taje de cuero Corra de cuero Vale, o sea, no tengo nada más ¿Verdad? Tiene de lona Corra de cuero Manilla Le he dado un remedio Ahora debe descansar ¿Por qué no vas a verla? Dice que quiere darte las gracias Éter Para los PMs Oh, ¿en serio? No sabe que podía Toma Cien guilazos Hay guiles por todos lados, eh Este juego premia bastante el explorar, eh Gracias por salvarme De nada, tío Eso no lo ha dicho Gitán Si no fuera por tu magia Habría sido peliagudo Tan pequeño Y puedes usar la magia negra ¿Qué? ¿Tienes complejo por ser chiquito? ¡Ay, está chiquito! Con este poder que tienes Deberías tener más confianza en ti mismo Un hombre no vale por su aspecto Sino por el tamaño de su corazón Y de sus sueños, Dios Por favor Estamos en el primer En el segundo episodio Ya me estás vendiendo estas cosas por la cabeza Perdón Por mi culpa esa chica No te preocupes por ella Ya se me ocurrirá algo Por favor, sálvala, señor Gitán Háblame de tú, hombre Y nada de señor Vale, Gitán ¿Has pensado cómo salvarla? Pues, no sé Un poquito, supongo Algo se me ocurrirá Supongo que ir Y matará A lo que se suponga Que está delante El crío se siente culpable Le he prometido que salvaría a Garnet Pero, ¿cómo? Mira que era guapa O me habrá parecido tan bonita Porque era princesa Eso será todo No hay algo más Esa chica No me la puedo sacar de la cabeza Iré a buscar a toda costa No la puedo abandonar Eres incorregible ¿Qué tramas esta vez? Iré a salvar A la princesa Intentar Llevaré al soldadito conmigo ¿Estás loco? Ni siquiera sabes quién es el amo del bosque Además, el jefe nunca te daría permiso Lo sé Hay que reconocer que tienes poder de decisión De pronto hablar con el jefe Y parte antes de que sea demasiado tarde El soldadito es Steiner Uh, ya lo está Montes de bronce Ah Ah, vale, aquí Uy Pero no puedo llevar Echar para soldado o algo así Podemos hacer Auto Nos ponen lo mejor, ¿no? Supongo una optimización No, pues no está el capitán aquí Qué miedito Con los bullicos Siempre hay que mirar Al tío de Alexandria Le hemos encerrado en el depósito Está tranquilo Aunque de vez en cuando Hace queja Oh Casco de goma Esos ruidos dan escalofríos Moriremos aquí Espero que sí Al menos tú Que eres una rata Gorra de cuero Vamos a estar súper bien equipaditos Para cuando toque Vale, esto es fuera Vamos un momento a ver La puerta que nos faltaba Al fin llegas, Bribón Irás a rescatarla, ¿no es cierto? Le he prometido que la adaptaría Y debo cumplir No te he pedido razones La moza es un primor No me extraña que te hayas charado Es razón suficiente Sabes lo que te espera, ¿verdad? Las reglas de Tantalus son estrictas Sí, jefe Me tiene que desterrar, ¿no? Bien Me ocuparé de ti En la sala de carga Juli, chaval No puedo robar la caja fuerte Que hemos estado viendo Como 12 veces Desde que Que escondido Están los cofres, ¿eh? No son pequeños Pero, jolín Qué bien los meten Para que se difundan En el mapa ¿Qué ha dicho? Estás listo y tal? Un momento Eh... Espérate Antes de tal Vamos a ver A Steiner No le podemos hablar, ¿entonces? Me gustaría llevarme a Steiner, ¿sabes? Conector alcanza Para salir del bosque Ni nada Para quedarse y resistir Esto es otro camino No ¿Cómo estoy de vida? A ver, me he curado completo Dios, al finalizar el combate Estaba... ¿En qué juego? Es que ¿En cuál de estos En cuál de los Final Fantasy Cuando matabas un boss Te curaba del todo? Creo que había uno que sí En la mayoría no Pero había un Final Fantasy Que cuando matabas un boss Estabas completamente sanado En guardia Ah, nos tenemos que pegar ¿En serio? En plan Hay que desafiar al jefe Hasta ahora Hemos hecho combates de mentira, tío ¿Po piarme? No puede subir Bueno, lo he intentado No, me hace solo cosquillas Allá voy Jolín Me ha dado de espalda Y me ha quitado 30 Sale hierro Toma ya No le hago daño No le hago daño, es verdad Así no podrá rescatar a la princesa ¿Me puedo equipar el sable? ¿No es verdad? Ay no Ah, cambio Me pone para atrás Me va a ganar Es que no entiendo del todo Hola tú DJ, pero porque estoy aquí atrás Ahora sí que le he hecho daño Ahora sí que le he hecho daño Hay demasiado tiempo de De combate De combate Madre mía Hay una manera de... No sé Madre de Dios Le quito algo al menos No voy a entrar en el modo furia este ¿Qué te voy a curar? Jolín Ala, esta Tú ganas, Gitán Sí, pero aquí te he quitado la espada Otro combate falso Vaya, eres bueno Me ha dorido bastante Ahora salvar a tu dama Puyetazo malo ¿Por qué no me ha golpeado así de fuerte En la batalla? Ah, vale Se estaba dejando Vaya Eh, Steiner ¿Jugando con muñecas a tu edad? ¿Qué dices, Granuja? Estaba pensando en la princesa La culpa es tuya Por intentar secuestrarla Si llega a pasar algo Jamás te perdonaré Bueno, no te enfades Iré a rescatarla Y quiero que vengas conmigo ¿Qué dices? ¿Puedes venir si prometes no dar problemas? No puedo confiar en ni una panda de delincuentes Descuida Esto lo he decidido yo solo No tiene nada de que ver con Tantalus Solo quiero rescatar a la princesa Maldición Jura que no mientes Si te descubro Le falta mi espada Se encargará de ti No se hable más entonces En marcha, Capitán Oye, recuerda que no te he perdonado Ni lo haré Vale, vale Bien ¿Por qué no le pedimos ayuda A aquel mago negro? ¿A Bibi? Si, la magia negra de Don Bibi Es eficaz contra esos monstruos No quisiera implicarle Pero está en juego la vida de la princesa Para salvar necesitaremos el poder de Don Bibi De acuerdo Vamos a hablar con Bibi Tiene la muñeca este Espera, que quiero mirar la sala Eh, ¿ves? Eta Tiririririm Eh Ah, ya, ya ¿Ves? Se ha puesto el sable de hierro Eh, eh, un cofre Espera, 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 espera Están súper escondidos, tío Que los E3 luego van muy caros, seguro Uy Me está bloqueando el paso Ah, no Te felicito por haberle ganado al jefe, Gitán Aunque después de la batalla El tío parecía contento Bibi, listos para ir en busca de la princesa ¡Qué bien! He hecho cuidado ¿Tú también vienes? ¿Ah, yo? Yo no serviría de nada Don Bibi Su magia es eficaz contra las criaturas del bosque Será un aliado más valioso que este ladrón de Meliopelo P-Pero en el bosque me he paralizado del miedo Se lo pido por la princesa No Se lo pido por Alexandria Si te sientes responsable Puedes ocuparte tú mismo del asunto ¿No crees, Bibi? Venga, que los monstruos no esperan A salvar a la princesa Vale Trataré de no ser un estorbo Gracias, Don Bibi A propósito, Don Bibi ¿Qué, qué? Se me ha ocurrido una idea al ver su magia negra Puede... Pues verá ¿Es hable mágico? Vale, lo intentaré ¿Vas a aplicarme fuego a la espada o algo así? A lo mejor ahí... Como había en el... En el Final Fantasy 4 After Years Hay ataques combinados Estaría guapo, tío Dime, ¿tanto te ha gustado esa chica? Sabes que no soy capaz de abandonar a una mujer en apuros Vale, vete a hacer el lebro si quieres Ajá Te da rabia que yo haga buenas migas con la princesa, eh Tonterías, ni me interesa Gitán, llévate esto No necesito ningún filtro de amor Yo soy demasiado popular entre las chicas No es eso, hombre Es el verbaje para quitar las semillas de esas plantas A ver, empieza por ahí, Blanc Es que tú no escuchas a la gente Antídoto, Blanc Tengo un mensaje del jefe Gitán, ¿supo que recuerdas cómo se usan las habilidades? Aunque le has dejado tanta luz, sigo entrenándote Las habilidades te ayudarán al fantasecerte cada vez más Cuidado, pellejo Baku Blanc, ¿cómo se usan las habilidades? ¿Quieres ser héroe y no sabes lo más básico? En el menú selecciona habilidades Pues activar y elige la habilidad que quieras Gracias, Blanc Trata de salir de aquí con vida, eh Espero no verte nunca más O sea, nos vamos ya de aquí para siempre Ya no volvemos a... A ver Ah Ah Vale Ah Y esto me lo dice El que quiero decir ataque es en lugar de una aliada Ah Lo tengo que irse, aunque sueña la batalla Ah Que guapo es todo lo de la... Vale, entonces Gracias, señoras y señores que vuelan Ganen los insectos Contra veneno y veneno más No sé si de momento hay pájaros Así que vamos a ponernos Matabichos Ay, qué guay Está puesto esto puesto No tiene equipo Deo de Vivi La manilla creo que nos daba Ah, nada Entonces Vivi no gana puntos de magia Cuando estés cansado puedes pasar al camarote Que sí Siempre eres bienvenido, Gitán Que sí Si ya no eres miembro de tanta luta Tengo que cobrarte Regla son regla, eh ¿Qué necesita, eh? No le puedo vender En plan la La No le puedo dar la muñeca, tío No, pero no quiero guardar No quiero Gastar la tienda de lona Tendría que comprar una Como mínimo Voy a comprar una Tienda de lona 800 Bueno, tengo un montón de guiles Tengo bastantes por lo de Por lo de conseguir el 100% Vale, ahora me atacarán Bichos, ¿verdad? Con cierto en el bosque Ah, me he tocado Supongo que esto es un poco Pero si no quieres Arriba ese ánimo Sub, llegaremos a los monstruos Con nuestra música Ya no tengo miedo Me siento mejor Vaya, que bien suena eso Nosotros iremos a echar un vistazo por ahí Preparaos, que ya salimos ¿Sí, jefe? Esto es un poco Si no vas por la historia Vas a pensarte sobre el juego O sea, puedes no hacerlas Y a lo mejor un poco Para que no rompa Tan bruscamente En plan Salgas de un sitio Y te cuenten algo No, pues Puedes elegir Si lo quieres ver o no Vale, por ahí parece camino A ver aquí ¿Este río Saldrá fuera del bosque? Vale, no hay más Un mogu mierdas No te estoy viendo Aquí no se siente la presencia de monstruos Es un manantial Ah, vale Esta no la he elegido yo Esta se ha elegido sola ¿De verdad no me necesitas? No te preocupes Nosotros partiremos en cuanto podamos Llévate ese mapa del continente Hay un buen trecho hasta Lindburn Vale, nos vemos en la guarida Buena suerte Has recuperado todos los puntos de magia Y vitalidad Ah, vale Bueno, yo que sé Voy a guardar Ay, de verdad Tienes que salir y sacar el libro, tío Es necesario Vale Vale Rond Ay, Dios Huele a vos Yo es que ahora voy con la paranoia, tío En cada momento puede haber un Puede haber un bicharro en cualquier lado Ojo Vivi tiene que echar magia, ¿no? Aunque se quede sin puntos de magia Ah Tumbo Bien hecho, Vivi Eh, me ha dado una carta Me ha dado la carta de Fang Ojalá tener cartas Porque si no No sé jugar a la cosa esa todavía Ay, Dios Princesa ¿Estás bien? Así que este es el jefe Princesa Tú no te metas, Bribón No permitiré que un ladrón rescate a la princesa de Alessandria No podrías con él solo Ataque, Vivi Let's go Que no tenga partes, por favor Veneno nos va a meter y a lo mejor Ceguera No me gusta Oh, esto es que me va a poner Sí, fíjate Pirosable Qué guapo Estamos muy mal de vida, ¿eh? Estamos muy mal de vida, ¿eh? Oh, esto es muy mal de vida Perfecto Estáis en apuros Os enseñaré cómo se lucha Es que no me quedan Me quedan colirios Me quedan colirios ¿Qué hace el ala de Fénix? ¿Cuál estado fue de combate? ¿Cuál es la diferencia? Pero con muy poca vida Ay, no ¿Se lo hace a todos? Ah, no Jorin, solo a Steiner Me ha dado una tremenda paliza Pues es que no tenemos curación Ni de curación ninguna, ¿eh? Bueno, pues ya está Bastante duro La verdad Menos mal que ha venido este señor ¡Ánimo, princesa! Gitán, dale aquello Os recuperaréis enseguida Si descansas un poco Te pondrás bien ¿Y ahora qué? Ay, Dios ¡Nos rodean! Mejor que nos la aspiremos A correr ¿A qué esperas? ¿Se va a quedar o algo? ¿Recuperamos toda nuestra vida? No Ay, que igual El dragón muerto Es que no, que no, que no Me cago en No me he curado Hostia, que son dos ¿Cómo se huía? F más G o algo así Ah, no puedo huir Vale Bastante feo Pero tío Uy Tiene defensa al electro Abivino 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 Aquí digo nada Por algún motivo Este tío está súper tocho Pero vaya que Me pasamos No querer gastar Mil pociones Bueno, menos mal que tú Subes a nivel ¿Qué pasa? Es el bosque Siento algo raro Más raro todavía Basta ya El bosque nos persigue Tenemos que separarnos Blanc Cuídala de princesa ¿Qué trama este tío? Uy, qué guapo Que abusen de esto Por favor Estas cosas me parecen súper chulas Ojo ¿Es una quest? Qué oscuro es el pelo de Itán Fuera de En cinemáticas Hostia Oh, no Le vendremos a salvar En algún momento Seguramente Cielos ¿Quién querría Hacerse el héroe? Blanc ¿Eso es la tienda de lona? ¿Se pondrá bien la princesa? Es todo culpa De este rufián Su compañero Se ha sacrificado Por nosotros Y el tan fresco Princesa Princesa ¿Estoy a salvo? El deber de este soldado Es protegeros Con su vida Te has salvado Gracias a mi destreza Y a la magia negra De Vivi Princesa Gracias A los dos Quizá Don Vivi Merezca nuestra gratitud Pero este truán Tú tienes la culpa De todo Por haber dado A la princesa Aunque después La de has salvado No tienes mérito alguno Tendrás tu merecido Cuando volvamos al castillo Steiner He dejado el castillo Por mi propia voluntad Así es Y nuestro plan de secuestro Le ha venido de perlas ¿Es cierto, princesa? Tal como lo ha dicho El caballero Ahora que lo sabes Podemos hacer las paces, sargento ¿No sabes que esta niebla Está maldita? ¿No sabes que genera monstruos? ¿No sabes que afecta al cuerpo? Princesa Debemos salir de aquí Lo antes posible Para el carro, teniente La princesa aún sigue débil No te he pedido tu opinión ¿Por dónde piensas salir de la niebla? Estábamos en una hondonada Rodeada de acantilados Y dicen que las puertas del sur Y del norte están clausuradas ¿Qué dices, eh? La princesa casi no puede andar Y tú estás exhausto Partir ahora sin rumbo Sería una locura No recibiré órdenes tuyas ¡Esteñar! ¿De quién es el deber De proteger a la princesa? Por supuesto De este soldado Está bien Cuidaré de la princesa Hasta que se recupere Así me gusta Nosotros pensaremos Cómo salir de la niebla Se ha quedado Se ha quedado en modo firme Tienda de lona ¿Ya puedes andar? Sí Gracias a este remedio Que me habéis dado ¿Y esto? Cuando derrotamos al amo De la niebla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Garnet tiene ese? O sea El culo está como muy marcado ¿Verdad? ¿Tienes miedo, Garnet? Tiene 16 años No podemos pensar mal No temas Que estoy contigo Hoy viene alguien Esperad, Cupo 20 años en el bosque Es la primera vez Que veo salir alguien vivo Qué valiente es, Cupo Qué fuerte es, Cupo Pero no os descuidéis Más allá hay monstruos peores, Cupo Mejor le pedís una lección A Mogutaro Antes de salir al campo, Cupo Oh, Dios Explícame, Mogutaro Qué japonés Es el nombre de Mogutaro, tío Mogujiro Hola Mogutaro Quisiera que me dieras Una de sus elecciones, Cupo Cómo no Hoy tengo más alumnos Me esforzaré en dar una clase magistral Ay, Dios El menú cuando veas el icono Tan, borsa 1 Y acudiré a ayudarte Borsa 0 Eh Que no parejas Es el mismo grimo que ocupado Las batallas Empezamos por los comandos básicos Aceptar Cancionar Dejar el turno Ah, mira Con la V Se cambia Y ocultar el menú G8 Ah, mira Blanco único y múltiple Pausa Hasta ocultar la ayuda Que se implica BTC BTC se aseña a la batalla en tiempo continuo Es un sistema del que adiciona un porfino por continuo durante batalla Necesito adaptar el menú por descarga de género en tiempo continuo Pausado Continuo La batalla se desahora en tiempo real Pausado El tiempo se detiene mientras elige el chozo de objeto Vale Me lo voy a poner en pausado Porque me gusta siempre en pausado El modo pausado es ideal para principiantes y continuo para despedientado Venga Me acaba de llamar principiantes así que me lo dejaré en continuo Ahora hay que despeñar la indicación de daño Es un combate normal Número de daño Cambio de vitalidad Número de daño Reubicar Lo más normal Es un grupo de actividades especiales Es que luego estas cosas no me las leo y pasa lo que me pasó con Final Fantasy VIII Se utiliza muy bien, les da muy útil en la batalla En el mundo existe un montón de habilidades pero pueden que se fijen en los grupos Nombre De comandos De comandos De hemislao de daño Sin su Virginias De comandos De milicias Si no sabes me voy a atacar habilidades de apoyo totales, activar habilidades de apoyo con piedras mágicas, utilizar como de activar, eso lo hemos visto. Queda activada, si esta activada se activarás. Ya hemos visto que ya hemos puesto habilidades. Lo sabéis aprender con las armas y otro elemento del equipo. Adquirable, adquirable, pasivas y activas. Si quieres utilizar habilidades de habilidades de habilidades de habilidades con si PH. A medida aprender. X condición. El sitio dice cuales. Algunas habilidades que quieren más puntos de H. Trance. Entendete a la batalla, que no te hacen más fuerza. Vale. Entendete a subir daño, aumenta la energía, no se ha causado por un enemigo. El combi se paga energía de cumpleaños. Al recibir daño, como el límite. El límite era cuando atacabas. Cuando atacabas, te hacía también un poquito hido, pero era cuando te hacía mucho daño. Solo por batalla. Vale, bastante claro quedando. Para papapapapa. Medio de trance puede ser de la verdad, 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 de la verdad. De la verdad, de cualquier cosa que puede ser de cualquiera. El video de trance nunca lo he visto. Conoce la cabeza. Es que... Guardar la tienda de lona, mogu red. Si ves, vendrá un mogu. Ah, en serio. En serio. Yo que sé. A ver, lugar sospechoso. Ah, vale, vale. El icono. Vale, el icono de ubicación. Dos en uno. Vale. Pues nada, gracias. Sobre todo si estás conmigo. Os doy esta flauta como señal de amistad, cupo. Falta Mowri. Con ella podéis llamar a los Mowris cuando estéis fuera. Para tocar la pulsate. Buena suerte, cupo. Gracias. Cupopo. Adiós, cupo. El enemigo. ¿Dónde estoy? Se han ido todos, cupo. Esperad, princesa. Ah, estamos en el mapa mundial ahora. Toma. Dios. Me fui a fijarla, ¿sabes? O no. Yuna está con nosotros, ¿no? Yuna. Porque la llamó Yuna. Yuna es de otro Final Fantasy. ¿Verdad? Son duendes. Joder, porque parecen los trolls de... Los trolls de la película, tío. Dejo. Olé. Menos mal. Yo vengo por aquí porque me ha parecido haber algo. Supongo que tenemos que ir a la cueva, esa gigantesca de hielo. ¡Ay, Dios! Es un poco grandote, ¿eh? Vale. Nada, mierda. Ahí ya empezaremos a pensar en cuando las habilidades pueden hacer sinergias y cosas así. ¡Uh! ¡Qué guapo aquello! ¿Pero no podemos cruzar? No, a priori... ¡Eh! ¡Sí que podemos! ¡Ah, no! Pues ahora que cruzamos el río, pero no estábamos todavía en el bosque. Es que mola porque se siente como muy Final Fantasy 3, 4, pero con los estos más actuales. Y el diseño cartoon le queda bien. No le queda nada mal, desde luego. Y ya no quita tanto daño, ¿eh? No, 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 no. Un poco coñacete. Sobre todo por la transición de inicios muy larga. Tendría que robar algo, Blin o algo. A lo mejor tiene algo. Y decir, la primera vez que el protagonista no es el tío de las espadas, pero bueno. Luego queda también un poco... Bueno, luego queda un poco la que tú, de lo que te diera la gana. Vale, de ese bosque venimos... Venimos de aquel. Ah, venimos de ahí. Ahí están las... Las hiedras, ¿verdad? Ahí voy a robar al bicho. Voy a robar al bicho. ¿En serio? Electro. Madre mía. Cuatrocientos. Nada mal. Cuatrocientos. Nada mal. Se nota la diferencia armadura, ¿eh? Steiner. Le tendríamos que poner a Steiner la habilidad que hace que... Espera. ¿Esto qué lo... qué era esto? Mi héroe. El traje de cuero. Matapájaros. Diferencial. Ah, no se la puede poner. Me hubieras dicho que tú no tenías ninguno. Pero o sea, la podríamos poner a Gitán. O sea, ¿puedo ponerme varias? ¿O solo una? Es que yo he pensado que solo me podía poner una. Claro, pero tengo... Ah, vale. Espérate un momento. Vale, ahora puedo ponerme habilidad y Gitán. Ah. Que puedo ponerme varias. ¿Verdad? Vale, sí. Pues claro. Quiles a Luir, mi héroe. Otro doce, diecinueve. Vale. Luego más adelante será que no pueda. ¿Qué hace? Ah, mira. Tengo una esgrima. Vale, vale, vale. O sea, mientras tenga cristalillos de esos... Me pone peña vida. Luego más adelante ya no pondré. Ya no podré. Ahí venimos. Que está lo del petrificante. Pues no, supongo que nos tendremos que ir ahí. Caverna de hielo. A no ser que haya algo por aquí. Vamos a echarle un ojo. Aunque nos peguemos de leches. Está la gente muy herida, ¿eh? Garnet que se dedique un poco a curar. Uy, tres pitones. Ah. Ah. No. Dale, Bibi. ¡Ow! Algunos combates van a ser un poco larguetes. ¡Ay! Han aprendido cosas que no me he dado cuenta. ¿Es solo una roca? ¡Oh! Una puerta mágica esa. A todo el río había una. ¿Esto se llama Mu, puede ser? ¡Ay! ¿En serio? Te hacen mucho daño, ¿eh? No es ninguna broma. Tienes que estar curándote bastante. Parece que los giles también te los dan, o sea, te los sueltan bastante. Puede... Puede usar... O sea, puede usar... Cura veneno. Ah, vale, aquí cura. A ver, ¿qué es esto? Ah, es un poblado. ¿Dónde estamos? Creo que es la entrada que comunica la reacción neblinosa con la Puerta del Norte, frontera de Alexandria y Burmecia. Burmecia. Se llama Arco de Melideas. Mélidas. No sé leer. No sé leer. Hay huellas frescas y se ven columnas de humo. Aquellas son las banderas de la Guerra de Alexandria. ¿Quién se ha atrevido a manciar el nombre del reino lanzándolas aquí, en la región nebilosa? Le atravesaría con mi espada si el tiempo no premiara. No tenemos nada que hacer aquí. En marcha. La caverna que buscamos está a la izquierda. Avanzaremos bordeando el acantilado. Que no tenemos nada que hacer. Eso lo dirás tú. Aquí hay corfes. Bueno. No mucho objeto interesante, pero... Aquí no se le dice nada, no a nada. Usa el oído. ¿Se oye el ruido de muchos hombres? ¿Y de metal contra metal? ¿En serio? Mira si digo algo. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué se le ofrece? Vaya. Es una chica joven. Tiene una voz como de terciopelo. Debe ser guapísima. Pero bueno, y tan. Dime, ¿qué haces por aquí? Vendo remedios y otras cosas. Qué trabajo tan fascinante. Oye, ¿no necesitas a alguien que te ayude? Me he olvidado que la princesa carne está por aquí. ¿Me vendes algún remedio? Sí, cómo no. Poción 50 guiles. Indica la cantidad que quieres comprar. Tienes dos en tu poler. Dos. O sea, esto es un pueblo. Aunque claramente no es un pueblo, es una puerta. O sea, es una localización. Creo que vamos a gastar la puerta de hielo y lo vamos a dejar. De hecho esto, vamos a dejarlo aquí y ya está. Y a la siguiente ya voy a la puerta de hielo. Voy a hacer la hostia duende esa. Bueno, no he quitado nada. Qué bien hecho con el sable de hierro, eh. De Steiner. Está súper poderoso. ¿Eso es que me da la carta o no me da la carta? Esto lo puedo ver. Sí, porque me está dando... Tengo varias de duende. Bueno, no, que lo he dicho, que lo voy a... Dejar aquí. A ver, vamos a probar lo último. Llamando al mogulito. Ay, perfecto. Eh... No me vienes por nada, cupo. Joder, lo siento. Se va a enfadar en plan... Se enfada de verdad. Venga, ahora sí. Ahora sí que te quiero llamar. Eh... Usamos tienda. Es que ahora no sé cómo estoy. Vamos a usar tienda de lona. Ya compraremos más. Y guardamos. Vale, pues lo he dejado aquí. Hasta la próxima. Está bastante chulo. Está bastante fresco. Ya veremos qué más. Adiós.